Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Y bueno Ale, pues sí, así justamente es lo que pasó y lo que te digo Y es que eres muy buena confidente, muy buena amiga Pero si yo soy un niño, morita No eres niña, eres niña No, yo soy niño, no, 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 yo no voy a reír Eres niña A ver, pues entonces tú eres un niño No, eres niña No, yo soy un niño Que no, que guardes eso, Dios mío Ya, guarda eso y deja de hacer esas cosas Apúrate, guarda esas cosas Ya, yo lo guardé, a ver, a mala cosa Alguien, háganle barraclir a todo su inventario, por favor No, 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 no Sí, 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 sí Pero para qué lo tiras No, háganle barraclir Barraclir al inventario No, 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 no Ahí está Han desaparecido las cosas Bien hecho, porque nada más saca las armas por doquier ¿Qué es eso? Oh, no ¡Dar barraclir, barraclir! ¿Qué? ¿Qué explota aquí la casa? Eh, 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 eh Bueno, ya apareció Ya, muy bien Ay, pues ahorita ¿Qué pasó? Pues yo, la verdad, pienso que al final Timo y este vampiro feo se iban a reconocer Ey, déjame a Niggen, pasa Niggen, de verdad ¡Niggen es muy buen chico! No, no Es feo No es feo, está guapo, solo que es muy pálido, pero está bonito Y además, él me ayuda a hacer mis tareas también Y está ahí como que Como siempre, las lugares son malas ¿Qué haces aquí? ¿Hay un baño por aquí? No, vete Tía, al fondo de la derecha ¿Está bien? Te dije que no Está bien, pero luego me hago piñe Vete, vete No, no, ahí no No, no, no No, no, no No, temo, temo, temo ¿Se durmió? Bueno, aquí hay jugo de piña, amorita ¿Quieres? Jugo de piña, amorita ¿Quieres jugo de ananá de piña? Oh, no, qué asco Yo me voy Son unos asquerosos ¿Por qué tengo amigos tan asquerosos? Tú eres un asqueroso Perdónanos, por favor Te lo pedimos con todo nuestro corazoncito Somos personas que fallamos Y tenemos cosas ¡Una! ¿Qué me muero? ¿Eh? Pero Kiruto en vez de morir No, así se muere Así se muere Pero, ya A ver, ¿qué quieres, Timo? ¿Quién te invitó aquí? Estaba hablando con Ale de cosas importantísimas ¿Qué es eso? Pero yo no sé qué estás haciendo Si estás hablando de cosas importantísimas con Ale ¿Qué estás haciendo Ale? ¿Qué estás haciendo ahí en el árbol? Yo no, es que yo no estaba haciendo nada ¿Pero por qué te fuiste ahí solo con el árbol? No entiendo que tú... ¡No! ¿De qué pasó? Juegos pirotécnicos, diciembre ¡Diciéndote! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estás? ¿Qué te hablas? ¿De tú qué? ¿Cómo que mejor amiga? ¿Tú eres hombre? Es mi mejor amiga ¿Qué te dijo? Pero que ella dice que soy... ¡Estás recargando! ¿Crees que no veo que cuando estás ahí estás recargando? ¡No estás recargando nada! ¡No! ¿A qué le disparo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, Ale, el constructor, espéreme ¿Cómo que espéreme? ¡Vente acá, niña rata! ¿Pero qué has hecho? ¡Construyendo, vuelvo acá! ¡Está construyendo, vuelvo! ¡Construyendo, construyendo, 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 construyendo... ¿Pero qué hiciste? ¡Estás loco! ¡No, no, no! ¡No estoy loco! La locura es solamente personas... Pocas personas la viven ¡Estás loco! ¡Y la vida es una sola! ¡Hay que vivir! ¡Y por eso brotó en el hospital! ¡No es cierto! ¡Ahí la gente necesita curarse de las enfermedades y tú matándolas! ¡Sí, exactamente! ¿Y ahora qué vas? Es que míralo, es que míralo ¿Sabes qué? ¡Vámonos! ¡Dejémoslo aquí! ¡Chulma! ¡Es un tonto! ¡Es un tonto! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá te exploten! ¡Pero la cara! ¡Por tonto! ¡Me voy! ¡Tío! ¡Ya se te explote el oído izquierdo! A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué me vas a decir tú? ¿Y qué haces? ¿Tú también eres un tonto? ¿Qué? ¡Tú me explotas! ¿Cómo que te explote hospitales? ¡Ya explotó corazones! ¡Sí, me doy cuenta de todas las veces que te has besado cuántas chicas! ¡Hola! ¡Tú no las superas! ¿De qué voy a superar? ¿Qué voy a superar? ¡Si te las besamos en mi cara! ¡En mi cara! ¡No estoy celosa! ¡Yo no estoy celosa de nada! ¡Yo no estoy celosa porque tú y yo no somos nada! ¡Pulo! ¡Me has partido el Kokoro! ¡Pero no tienes! ¡Se lo diste a otra! ¡Konichiwa! ¡My Kokoro está colastimado! ¡Aguata! ¡No sabe hijo de chiquanchi! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Sabes qué! ¿Qué? ¡Vamos a caminar! ¡Ven! ¿Para qué voy a caminar? ¡Me están llevando de un lado para el otro! ¡El niño es el que rompe el hospital! ¡No tienes que hacer ejercicio! ¿Tú estás hablando chino-japón? ¡Es que no se entiende! ¡No existe! ¡Entonces qué no existe! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Konichiwa! ¡Vamos! ¡Vamos para el centro del mapa! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que tú eres Konichiwa? ¿Cómo que tú eres Konichiwa? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué te está pasando a ti? ¡A ver, Timu, cálmate ya! ¡Ya! ¡Te estás comportando muy raro estos días! ¡Sí! ¡No, no! ¿Qué fue eso? ¡Aquí! ¡Esto explotó un... ¡Guau! ¡Guau! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué acabamos de encontrar?! ¡¿Qué es esto?! ¡Aclamate de descubrir algo! ¡Increíble! ¡A ver, ¿qué es esto?! ¡No, Timu! ¡Increíble, Timu! ¡Increíble! ¡Tenías que lanzarte donde ves que hay lava, Timu! ¡¿Cómo te vas a lanzar donde hay lava, Timu?! ¡Niño, no se me olvidaron de ir a la Timo! ¡No, Timu! ¡Ahí también hay lava, Timu! ¡Ahí también hay lava, Timu! ¡¿Cómo te vas a lanzar ahí, Timu?! ¡No, no! ¡Increíble, Timu! ¡Sí, salúdalos, pero llámame porque tengo que ir a la tienda! ¡Ah, ok! ¡Ve a la tienda, bebé payaso! ¡Ya, chao! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Estoy comprando... ¿Por qué también tienes armas?! ¡Oh, por Dios! ¡Oye, yo no entiendo nada! ¿Qué está ocurriendo pasando? ¡Mira, bolita! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Últimamente tus ojos han sido más lindos que el sol! ¡No, ya no cuentas! ¡No cuentas! ¿Por qué me has... ¿Explotó algo atrás mío? El árbol. ¿Cómo que las cosas hoy en día están haciendo kabum? ¡Es Diosito! ¡Diosito, esto! ¡Está enfadado! ¡Hala! ¡Soy yo! ¡Diosito, estás enfadado con nosotros! ¡Estoy enfadado! ¿Por qué estás enfadado? ¡Se está botando mal! ¡Yo no me estoy portando mal ese estímulo! ¡¿Por qué está ahí volando por ahí el vampiro?! ¡Le voy a mandar lluvia! ¡Por qué estoy enojado! ¡Pero por qué el vampiro estaba volando ahí! ¡Nos tiró una bomba! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué cosas extrañas están pasando! ¿Qué le ha pasado por los dormilandos? Por los dormilandos de raíz. ¡No me salen en casa! ¡Es punto X 2020! ¡Tú también! ¡De la nada empezaste a hablar como Dios! ¡No! ¡Dios es Dios! ¡Yo soy Timo! Bueno, como Timo, pero como si estuvieses en el cielo. ¡Dios! Te fuiste un ratito al cielo ¡Uno! ¡Esto es traición! ¡Increíble! ¡Esto es traición! Te tiene de peluche, te tiene de peluche ahí Sí, debe ser de peluche, yo no entiendo ¿Qué está pasando? ¡Están pasando muchas cosas extrañas y la verdad me está dando un lag mental! A ver, hay que pedir una explicación a ese niño rata Ese que tiene el Nick No, a ver, Nick estaba volando Estaba volando y tirando granadas Y luego... ¡Que venga, que venga, que venga! Están también destrozados y tú no entiendes nada ¿Qué está pasando? ¡Que venga, que venga, que lo atiendo! ¡Oye, niño rata! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es personal! ¡Él se lo está tomando perdiósito! ¡Castígalo! ¿Qué acaba de pasar? Oye, Nick ¿Qué? ¿Sabes qué pasa con los niños ratos como tú? No, ¿qué pasa? ¡Esto! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Por qué se murió? ¡No, no, pe! ¡No es tonto, Nick! ¡Me pegué al revés el comando! ¿Pero qué está pasando? A ver, escúchenme, cálmense los dos, mírenme Dejen de pelearse Están haciendo cosas tontas ¡Tú estás llamando la atención de... ¡De Timmy explotando! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡No! Pero no se te puede pegar, Nick Si se te pudiese pegar, sería genial ¿Por qué? Si se te pudiese pegar, sería genial, Nick Nick Gracias, Nick Escuché por ahí que le diste un beso a Morita ¡No se lo... ¡Ah! Aquí estoy Aquí A ver, tienes que tirarte así, mira, así, así ¡Eh! Ah, ¿con esa vas así tan fea? ¡Eh! ¡Ah! A ver, yo no entiendo que... ¡Ah! Los dos, ok Yo no entiendo qué está pasando Uno Uno que se pone a explotar cosas Y el otro que... ¡Que se... ¡Niñe, niñe, niñe! ¡Y el otro que se pone a... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es que mora! No, dos niños peleándose Por... ¡Yo te merezco! ¡Tú me mereces, Nick! ¡No! 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 ¿Qué tiene que hacer aquí con... ¡Ay, ya no entiendo! ¡Ya dejes de pelearse por mí! ¡Yo no quiero que se peleen! ¡Yo no quiero que... ¡Yo no quiero que... ¡Pero yo no quiero que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Megos a la hija!